¿Por qué no hay una gran tecnológica europea o española entre esas redes sociales que consultamos, entre esos servicios de correo electrónico que son nuestro día a día? ¿De qué manera la Unión Europea puede incentivar que haya también tecnológicas made in Europe? No hay una sola de estas grandes plataformas que tenga titularidad europea, solo hay una excepción que es Spotify, que es de origen sueco o de titularidad sueca, pero también es la más pequeña y también muy de nicho, pero el resto es verdad que son la mayoría norteamericanas y efectivamente han conseguido una situación prácticamente de monopolio u oligopolio en el mercado europeo, también mundial, pero estamos hablando de Europa y están extrayendo pingües beneficios de esa cuestión, no solo los que vemos, sino también los que no vemos, que tiene que ver con la recopilación de nuestros datos, que de alguna forma también es la materia con la que se va a ir fluidificando el desarrollo económico digital del futuro. Si hablamos de cuestiones como inteligencia artificial, por lo menos la mayor de los desarrollos y las implementaciones de la inteligencia artificial se nutre de estos datos. Bien, lo que ha hecho la Unión Europea es constatar también esta cuestión, entender que ese es un problema y también sumarle otro tipo de problemas que tienen que ver con nuestra seguridad, si hablamos por supuesto de los datos de seguridad personal, de nuestra confidencialidad y de nuestros datos, pero también con incluso la seguridad nacional, porque estas plataformas influyen en nuestros procesos de todo tipo, también en nuestros procesos electorales. Hay determinadas prácticas que están, como ya se sabe también, ayudando a polarizar nuestras instituciones, ayudando a generar bulos y a generar burbujas también, también cámaras de eco, que cada vez hacen la situación mucho más polarizada también en nuestras sociedades y que de otra forma también cada vez con menos control. Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer ahora a nivel europeo, recientemente se han aprobado ya dos normas importantes, que una es la... se han aprobado en el Parlamento, todavía tiene que discutirse a nivel trílogos, que una es la de ley de servicios digitales y la otra de mercado digital, que tratan de alguna forma de ponerle reglas a todo eso y sobre todo de también obligarles a tener responsabilidad con lo que ocurre en sus propias plataformas, con cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la falsificación de materias que se pueden vender en esas plataformas, con la utilización de datos no autorizados, con ataques a la propiedad intelectual sin ir más lejos, la protección a nuestros menores. Esta ley que ha evacuado el Parlamento plantea, por ejemplo, la prohibición de los anuncios personalizados para menores a través de esos algoritmos que miden los comportamientos. En fin, estamos ante un reto importantísimo desde el punto de vista incluso regulatorio, que es contener toda esta realidad, que a veces es tan porosa y que además es tan constante cambio, y además queremos ser la guía para el resto del mundo. Querría preguntarle por su experiencia como usuario, es decir, ¿cómo se comporta usted online? ¿Qué tipo de datos cede? También interpreto que para acceder a cierto contenido es usted de los que hace 70 veces clic para rechazar todas las cookies en su navegador. Bueno, ¿cómo se comporta usted que sabe de eso y cómo cree que debería comportarse el ciudadano medio? Pues me comporto no con la suficiente responsabilidad porque ahora soy muy consciente de cuáles son las implicaciones que tienen esos clics, pero es cierto que en nuestra vida diaria a veces es muy complicado tomarse todas las precauciones necesarias para operar. Y eso tiene que ver también con cómo tienen que ser las normas. Yo creo que uno de los grandes problemas, por ejemplo, que tiene el Reglamento General de Protección de Datos es ese, es decir, que exige demasiado al usuario personal, al usuario privado, en una sociedad que va a mucha velocidad y sobre todo a un usuario que hace muchas más cosas aparte de eso. Entonces lo que tenemos que tender es a tener mallas de protección de carácter público de alguna manera que incluso se anticipe a un comportamiento no demasiado responsable. Uno de los asuntos sobre las compañías tecnológicas que nos interesan mucho en Infolibre es su propia tributación y que contribuyan al sostenimiento de las arcas públicas, a la justicia fiscal y social. ¿Esa es una utopía en la Unión Europea? Hemos avanzado mucho en ese terreno desde el año pasado. Por cierto, fui yo componente de una norma que aprobó una regulación. Para que por lo menos tenga que declarar, ¿no? Sí, se llama Public Country by Country Report, es decir, un informe país a país de cuál es la operativa de las grandes empresas. De momento están circunscritas a empresas que tienen muchos millones de euros de operativa y de volumen de negocio anual, pero aquí entran constreñidas, por supuesto, todas estas grandes tecnológicas, para que de momento sepamos qué es lo que hacen, sepamos efectivamente cuánto tributan, dónde lo tributan, qué número de trabajadores también tienen, porque muchos de ellos en su retórica y en su marketing, que es perfectamente legítimo, hablan de que crean muchos puestos de trabajo. Bueno, pues hay que saber cuántos puestos de trabajo crean, hay que saber también con qué matrices trabajan y cómo subemplean algunas de sus actividades. Creo que esa va a ser la herramienta con la que los países podremos también establecer medidas efectivas desde el punto de vista fiscal, con una salvedad. Cada vez se hace más evidente que hay cuestiones que también desde el punto de vista fiscal se tienen que abordar a nivel comunitario.